La idea es, los chicos tienen la mente abierta, tienen la imaginación muy desarrollada y por lo tanto no tienen las limitaciones que tenemos los adultos a la hora de crear. Ellos no saben el no se puede, que es lo lindo de esto. La idea es que a través del juego puedan aprender conceptos matemáticos, puedan aprender a programar, a crear un robot, un auto que se controle a través del celular o simplemente solo con sensores, van a poder construir un dron. Lo que ellos quieran, los que imaginen, lo van a poder construir. ¿Y cómo es que surge esto? ¿Surgió a partir del contacto que has tenido con los chicos y la propuesta vino de ellos? ¿O es algo por ahí que se detectó en base a esto de que no tienen limitaciones? En realidad creo que me vi a mí mismo hace muchos años atrás, cuando era un niño y algo que me hubiera gustado hacer. Hoy a través del taller que estoy haciendo también de diseño e impresión 3D para adultos, hablando con algunos participantes del taller, llegamos a esta conclusión de que los niños no tienen ese espacio para adaptarse jugando a las nuevas tecnologías, que no sea una pantalla. Hoy la única forma que tienen es jugar a los huevitos o mirar la compu y no tienen la parte práctica. De esta forma van a poder jugar creando. ¿Y cómo va a ser la modalidad? ¿Todo con juegos y hay una parte ya así de que se van a centrar en lo que es la práctica, en desarrollar algo e imprimirlo con la impresora 3D? ¿Cómo va a ser? En realidad es lo mismo. Van a estar en la parte práctica pero jugando. No hay un pizarrón donde se le están enseñando conceptos. Ellos van a ir, van a tener las herramientas sobre la mesa, las van a tomar y le van a dar una forma. ¿Es dirigido principalmente para qué edades? Niños de 7 a 12 años. ¿Es obviamente rentado? ¿Cuál es el valor? El valor es de 750 pesos mensuales. Es un encuentro semanal de dos horas donde los chicos van a tener la oportunidad de inventar. ¿Días? ¿Qué días? Los días van a ir variando. Tenemos hoy por hoy lunes o viernes de 6 a 8 de la tarde. Y si no los martes y los jueves de 9 a 11 de la mañana. ¿Es un cupo limitado? Sí, cupo es muy limitado porque vamos a estar trabajando con grupos de 5 a 10 chicos nada más. ¿Cómo deben hacer aquellos que quieran inscribirse, aquellos padres que por ahí que están escuchando, los chicos mismos? Para anotarse, bueno, a través de la página de Lab3D que es servicioslab3d.com barra academia robot. Bien, y allí van a tener todos los detalles. Ahí tienen todos los detalles y el formulario de inscripción. ¿Algún número de teléfono? Si no, mi número de teléfono que es 2302-5368-13. Bueno, hacia el business. ¿No vas a el business?